Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal Yo soy Focale Crack, y hoy les traigo noticias a último momento de Avengers Edgame Si gente, volvieron noticias a último momento Si, porque tuvimos unas semanas de vacaciones, bueno, meses podía decirle Me fui de vacaciones a las grutas, a Lumine, a Mar del Plata Y bueno, es hora de volver a la rutina Así que si, mañana van a tener noticias del cine Y pasado van a tener noticias del fútbol Así que bueno, dejémoslo hablar y empecemos con noticias a último momento de Avengers Edgame Así que bueno, empezamos con la número 1 Hay una persona que vio Edgame gracias a Marvel Que le dejó ver la película Esa persona era conocida, era amigo de algunos productores de ahí de Marvel Y lo invitaron a ver que él fuera nada más él solo a ver la película de Edgame Y probar si está bien lo que hizo Marvel Y lo que nada más Marvel le permitió decir Es que está muy buena Y para que no diga más, para que no les spoilee más Y para que lo diga, va a morir esta persona, va a morir lo otro Así que bueno, gracias a Dios lo dijo que está muy buena Pasaremos a la número 2 Los Vengadores que viajarán a el pasado Viajarán al 2012 Y justo en el 2012 se estrenó Avengers 1 Para hablar con Loki Y Loki decirle dónde está Thanos Y habrá una pelea entre Thanos del 2012 contra los Vengadores de ahora Y mientras esté pasando eso, el grupo se va a separar Y en el 2019, en esta época, van a estar peleando Thanos con la mitad de los Vengadores Así que bueno, vamos a ver una escena buenísima Donde Thanos del 2012 va a pelear con los Vengadores de ahora Y los otros Vengadores van a estar peleando con el Thanos de ahora Pasaremos a la número 3 Se sumaron al reparto estos dos actores Que actuarán en los 70 Y para mí Marvel lo está diciendo Que viajarán a los 70 Los Vengadores después de 2012 Viajarán a los 70 Y me parece que para buscar a Capitana Marvel Como vimos en su película Que trata de los años de antes Y me parece que lo vamos a ir a los 70 Y ahí vamos a ver a Capitana Marvel O estarán buscando la parte cuando en Capitán América 1 Tony Stark tenía, el papá de Tony Stark Tenía el cetro de Loki Y ahí me parece que lo va a conseguir en los 70 O a Capitana Marvel Pasaremos a la número 4 La última La actora de Pepper Potts La novia de Tony Stark Aviso de Iron Man Se está despidiendo del actor de Tony En Instagram se sacó una foto Ahí lo pueden ver Y abajo dice Los vemos Gracias por grabar con nosotros O algo así Y todo Y Marvel Lo está diciendo Que nada más es porque Se terminó ya la De grabarse la película De Ed Game Y otros Sacaron una buena teoría Que me gustó mucho Y es que me parece Que esta será La última película De Iron Man Si gente Capaz que en esta película Morirá Iron Man O mejor dicho Tony Stark Así que bueno No sé si se está terminando la película De grabar la película O va a morir Iron Man Para mí me iría Me iría Al lado de que va a morir Tony Stark Porque obviamente no le va a hacer Adiós en un Instagram Nada más porque terminó la grabación No Para mí Es porque va a morir Tony Stark Eso Para mí Salió esta teoría Y bueno Hasta acá Llegó este video Ojalá que les haya gustado mucho Este video de noticias Último momento Ya volvemos con la rutina Gente Así que bueno Mañana van a tener noticias del cine Y si Antes que los vayamos Voy a dejar Todos los saludos Que tuve en el video De Boca River Y de otros videos Así que bueno No los voy a decir Porque son muchos saludos Así que bueno Los quiero mucho Y nos vemos El próximo viernes Con Capitana Marvel Los quiero mucho Bye bye Chau 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 Chau